Bienvenidos de nuevo después de oír esta conferencia. Y a continuación quiero presentarles a una de esas personas que da gusto sobre todo entrevistar, pero también sobre todo oír y escuchar. Él es David Casinos. David, muy buenos días. Hola, buenos días. Dudo mucho que haya gente que no te conozca, pero bueno, por si acaso hay algún despistadillo que no sabe quién eres, vamos a hacer un breve, iba a decir breve, pero con todos los éxitos que has tenido, no sé si va a ser tan breve de tu currículum. Bueno, pues David Casinos es deportista profesional, sobre todo dedicado al atletismo, concretamente al lanzamiento de peso, disco y martillo. Y entre sus grandes logros se encuentran sus ni más ni menos que cuatro oros consecutivos conquistados en los Juegos Paralímpicos de Sydney, Atenas, Pekín y Londres. Además también ha tenido la gran suerte de ser el abanderado del equipo paralímpico español en Pekín del 2008. David, realmente un currículum impresionante. Bueno, la verdad es que muchas alegrías, no te voy a engañar, y bueno, mucho trabajo, obviamente, pero bueno, la verdad es que estoy orgulloso de todo lo que he conseguido y es una maravilla y una suerte poder tenerlo. Tú siempre has sido, bueno, deportista, siempre te ha gustado el deporte, pero realmente tú no has sido siempre deportista profesional, sino que tú, bueno, has escogido esta profesión, por así decirlo, porque te has reinventado a ti mismo. Yo tuve la mala suerte, por decir algo, desde hace 15 años perdí la visión y tuve que empezar de cero. A partir de ahí mi vida tomó un rumbo, tuve que empezar con algo, fue buscarme un trabajo y luego buscarme un hobby, un hobby que hoy en día se ha convertido en lo que es mi profesión. Me he reinventado, he buscado nuevos objetivos, nuevos retos y al final el deporte se ha convertido, aparte de un hobby, en mi profesión y es algo con lo cual me lo paso estupendamente y me he ganado la vida bien, la verdad es que me va bien. Ahora está muy de moda eso de reinventarse a uno mismo y hay gente que, bueno, que no se ve capaz. ¿Qué le dirías tú a esas personas que, bueno, que pudiendo hacerlo no encuentran esa fuerza? Mira, hoy mejor que es el día emprendedor de la comunidad valenciana, yo diría que sobre todo hay tres cosas importantes, ¿no? Una sería que hay que ser valiente, atrevido y sobre todo un gran luchador, ¿no? Yo creo que con esas tres características se puede conseguir lo que uno quiera. Acabas de participar además en una mesa redonda, acabas de salir ahora mismo y has venido directo aquí a este set de entrevistas. Cuéntame un poco cuál ha sido la vivencia, había mucha gente joven, ¿cuál ha sido tu participación en esta mesa redonda? Pues yo he estado en la mesa con Operación Emprende, además porque he estado haciendo de embajador de los jóvenes empresarios valencianos y de lo cual me siento muy orgulloso que me hayan elegido y, bueno, que ser un poco ejemplo para ellos. Y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante porque, bueno, son jóvenes, quieren emprender, tienen temores, pero es verdad que esos miedos y esas ganas de hacer cosas, pues les va a ayudar mucho en su futuro. Entonces, yo creo que tienen mucho futuro por delante y esta plataforma es la que les da ese soporte, con avales para, digamos, ayudarles en todas sus operaciones y que ojalá, ojalá tengan éxito para que vean la luz pronto. Tú pasaste de trabajar en una multinacional antes de perder la visión, después pasaste a vender el cupón, algo que tú siempre te has sentido, además, muy orgulloso, que siempre recuerdas con muchísimo cariño por la gente, por cómo te ha tratado y después has sido deportista profesional. ¿Con qué cosas o qué cosas te han aportado de estas tres profesiones o de estas tres etapas? Bueno, la verdad es que la etapa de la once, la cual la guardo con mucho cariño porque es mi casa, es donde vengo, me he tendido la mano con ese cupón, con esa cartulina rectangular que da la posibilidad de llenar de ilusión a mucha gente y me dio la oportunidad de estar al pie del calle con muchísimas personas que vienen a comprar el cuponcito todos los días y puedes hablar con ellos y quieren una alusión de cambiar sus vidas con un momento de suerte que es el cupón tan mágico. A partir de ahí, el deporte también me ha ayudado mucho en mi vida porque he encontrado a la que hoy es mi mujer, a la que también es mi hija Cayetana, que tengo una perraguía estupenda y me quedo con esos momentos también donde, pues bueno, también he trabajado muy duro con mucho sacrificio y me ha dado la oportunidad de convertirme en la persona que soy actualmente. Y me quedo con todo, un poquito de todas, ¿no? Y me las guardo ahí en mi corazón para verlas cuando lo más lo necesite. Además de deportista de éliter, es, bueno, pues imagen de Levante Unión Deportiva en un proyecto precioso que lleva por título Di Capacidad, también además está asumido en proyectos de coaching para empresas, da charlas, ¿te ha sido muy importante también el factor mental? Desde luego que sí, o sea, para nosotros el factor mental es importantísimo, más que nada porque todo lo que planteemos en lo que es el jardín de nuestra cabeza es lo que va a germinar en un futuro, ¿no? Y ya no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, en la sociedad, en los jóvenes, y todo esto es necesario plantarlo desde muy base, ¿no? Desde los colegios, desde incluso las guarderías, ¿no? Para que ellos en un futuro sean personas que no tengan miedos, no, porque deben de tenerlos, ¿no? Pero que sean personas con unas fortalezas duras y sean capaces de solventar, de saltar cualquier obstáculo en su vida. Tú además tienes una frase preciosa que además ha servido como título de tu primer libro, del libro de tu biografía. ¿Cómo se llama la frase? Que me gusta oírte la de tu boca. Bueno, es una frase que yo siempre la tengo ahí siempre guardada, además siempre la digo desde que perdí la visión, y es todos los días sale el sol y si no sale pues ya me encargo yo de sacarlo, ¿no? Yo creo que es una frase que te ayuda a mucha gente y sobre todo pues te ayuda a tener energía para afrontar cualquier día. Ese hablábamos es el título del libro, un libro escrito por, bueno, por profesionales, sobre todo también por amigos, como son los periodistas David Blay y Mario Rebollo. Mañana además lo presentas en Madrid, en Valencia ya ha sido presentado. ¿Cómo está siendo la acogida de este libro? Y para la gente que esté interesada en comprarlo, ¿dónde lo puede adquirir y qué va a encontrar en él? Bueno, pues la verdad es que estamos encantados con el libro, tenemos muchas ganas de presentarlo. Los ha presentado hoy aquí en Valencia, en el Corte Inglés de la Avenida Francia y ha sido todo un éxito. Mañana presentamos en Madrid el Consejo Superior de Deportes con muchísimos amigos, instituciones, y la verdad es que todo lo que nos está llegando es una maravilla sobre el libro, está gustando mucho, es un libro ameno, fácil de leer y con una moraleja, es que se puede conseguir todo a pesar de las circunstancias. Lo pueden encontrar en cualquier superficie como el Corte Inglés, en cualquier librería como Snack, y sobre todo en lo que es mi página web, www.davidcashions.es, pueden comprarlo en tinta o en su versión digital. Además también David, tú eres un enamorado de lo que es la comunicación y las redes sociales, eres súper activo en Twitter, ¿te ha ayudado mucho esta herramienta también para hacerte más conocido? Sabes la importancia, ¿no? Yo creo que es una plataforma fundamental hoy en día, yo creo que no podemos entender nuestro día a día sin los medios de comunicación o sin las redes sociales, son un altavoz fundamental, ya no solo para un deportista, sino para una persona convencional, incluso que busque trabajo, y yo creo que es una plataforma indispensable que yo creo que hay que saber utilizar para sacar ese potencial y sacar de todo el éxito que se debe a las redes sociales. Y David, ¿tú siempre fuiste tan optimista como eres ahora? Bueno, pues yo sí te digo la verdad, no fui tan optimista, yo antes recuerdo cuando veía, incluso era una persona insegura, me costaba mucho conocer a mí mismo y fíjate, he tenido que perder la visión, tener este base tan grande en la vida, incluso para convertirme en una persona segura y saber lo que quería realmente en la vida. Y ahora que hay gente que lo está pasando tan mal, ¿qué consejo ya para terminar les podrías dar tú? Yo siempre digo que la rienda de la vida únicamente la tienen ellos, la ayuda puede venir por muchos sitios, por muchos canales, pero realmente ellos son únicamente quien tiene la llave de esa vida, quien tiene la llave a esa puerta para conseguir lo que queda en la vida, y tienen que tener valor, y hay que saber también que uno en la vida se puede equivocar, se puede caer, pero tiene que también saber que se puede levantar, y eso es lo fundamental. David, ha sido un auténtico placer, como siempre sabes que es un gusto coincidir contigo, que sabes que te admiro y que tengo mucho cariño, y que bueno, estoy pendiente de todo lo que haces, gracias por estar hoy también aquí con nosotros. Y nosotros nos vamos directos ya al Auditorio 1, allí está teniendo lugar una ponencia, y después va a tener lugar también la entrega de premios. Les dejamos con esas dos cosas y enseguida volvemos. Auditorio 1, allí está teniendo lugar una ponencia,